Y luego recuerdo Keats, ya sabes, diciendo, Keep it simple stupid and focus. Entiendo que es Markdown. Markdown o MD es un formato de texto plano, así como TXT. Puro y simple texto. Solo un detalle, .md usa sintaxis que modifica la visualización del texto. En un momento te la enseñaré, pero es tan estúpidamente sencillo que hasta tu tía que envía imágenes de buenos días por WhatsApp la aprendería en un par de minutos. Como dice en su página oficial, Obsidian es tanto un editor de Markdown como una aplicación de base de conocimientos. En palabras sencillas, un programa donde hacer notas, como Blognotas, pero con asteroides. Ya que además de tomar notas, creas cuadernos digitales, donde cada hoja o nota puedes conectarlas entre sí. Estas conexiones te ayudan a la creación, gestión y búsqueda de la información. Aunque suena complejo, es más sencillo de lo que operenta. Obsidian solo exige tres pasos. Descargar e instalar. Crear una bóveda. Y saber Markdown básico. Antes crearemos una nota. Cliqueamos acá o con shortcut control N. Este es el modo de edición. Copiará un texto para enseñarte la sintaxis básica. Comenzaremos con los encabezados. Y basta con un símbolo de numeral al inicio de la línea. Para hacer énfasis en una palabra o frase, escríbelas entre asteriscos. Uno para cursivas y dos para negritas. Obsidian es tan intuitivo que colocará temáticamente el segundo símbolo. Así que solo tendrás que preocuparte por escribir. Las listas serán con el símbolo de menos. Así. Si es enumerada, cámbiala por números. Si la quieras con checkbox, selecciona todo y usa shortcut control L. Para hacer una cita a una oración, al inicio daremos a tabulador. Y lo mejor que las citas en la vista previa, puedes copiarlas de un clic. Y créeme, esto es muy útil. Los enlaces por sí solo sirven. Pero copiemos. Y ahora escribimos entre corchetes. Ah, no sé. ¿Suscríbete? Seguido entre paréntesis y pegamos. Perfecto, se ve mejor. Todo se ve bien, pero ¿qué tal si colocamos una imagen de internet? Solo con un clic derecho copiaremos la dirección URL de la imagen. Volviendo, usaremos la misma sintaxis que los enlaces. Pero ahora al inicio colocaremos un símbolo de admiración. Esto permitirá ver una vista previa. Así que ya tienes tu imagen. También la puedes arrastrar y soltar. Funciona igual con imágenes de tu computador, pero estarán duplicándose. Así que si te interesa, acá te enseño cómo insertar imágenes en Obsidian para que no te consumen tanto espacio. En fin, adivina. Ya aprendiste marco tan básico. Sí, hay más cosas que se pueden hacer, pero no profundizaré en este video. ¿No conoces Word? ¿Sí o no? ¿Sí o no, per... ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Te voy a ponerle un put... Imaginemos ya tienes 10 notas. Incluso ya sabes alternar entre el modo edición y la vista previa con el shortcut control E. O dándole clic a este icono. Organicemos por ayuda de carpetas. Cliquea este icono, nombra tu carpeta, clic sostenido, arrastra y suelta. ¿Sencillo? Yo creo que sí. Ahora, para conectar notas, entras a la nota en cuestión, escribes doble corchete y seguido escribes la nota que quieres enlazar. Si la nota no existe, Obsidian la creará. Si bien, este no necesita estar al inicio, colócalo según donde lo necesites. Ahora, para ver tus conexiones, shortcut control G. Esta es la vista gráfica, donde puedes acceder a cualquiera con un clic. Seguro ahora ves el potencial de esta herramienta, pero ¿cómo navegar cuando haya demasiadas? Esto es opcional, pero busca los tres puntos y en este menú, abrir en vista enlazada y abrir gráfico local. Abre el menú derecho y arrastra la ventana, así la tendrás cuando la necesites. Si no te gusta este gráfico, puedes ver los enlaces entrantes aquí y los enlaces salientes acá. Aquí también está el esquema de tu nota, que es el índice de la nota actual. Ahora, en el menú izquierdo, por defecto tendrás el explorador de archivos y otras herramientas que por el momento no son necesarias en tiendas. En el explorador de archivos, verás tus carpetas y notas, así que como las acomodes, como las verás. Por eso es importante tener un sistema de categorización, algo que te explicaré en el siguiente video. Veamos esto primero. Un clic, expande la carpeta para ver su contenido. Y si expandes varias a la vez, cuando colapses una de nivel más arriba, al expandirla de vuelta, recordará las que tengas expandidas anteriormente. Así que no es necesario las tengas siempre expandidas. Ahora, Obsidian tiene un sistema de pestañas, así que podrás tener varias notas a la vez. Y basta con un clic al más y abrir la nota en tu explorador. O con el buscador CTRL-O, escribe el título de la nota. Cuando no necesites los menús también puedes colapsarlos. Y ahora mira, ¿quieres dos notas a la vez? Con un clic sostenido, arrastrala de esta manera. ¿A la que eres a la derecha? Bueno. ¿Necesitas contraponer la misma nota? Solo ábrela. ¿Quieres tres notas? Sí, ¿por qué no? Cuatro, cinco. ¿Regresar a dos? Cierra o arrastralas. Y si necesitas buscar una palabra o frase específica, CTRL-F, escribes y encuentras. ¿Dónde está tu Word? Si el video te sirvió, regálame un like y considera suscribirte. Si tienes dudas, escribe en la caja de comentarios. Y ahora mira este video para crear un sistema de categorización. O si quieres personalizar tus carpetas, mira este. Soy Mike y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!